¡Suscríbete! Al cinco letras, saliendo de aquí, hay más medio pedones Pero, ¿qué creen? Se lo llevó Lo violó Y luego nos lo regresó Envuelto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, gallo sonidero? ¿Dónde está tu nena? Me acuerdo que tiene un pinche nombre bien culé Pero la neta está buena la pinche vieja ¡Nos vamos, señores! ¡Dice! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí va! ¡Ahí va! El tema se llama Te Dejo Libre Llego sonido, seducción latina Un saludo para el Danonino El Metinche ¡Ah! ¡Pinche Danonino, te va a salir la pinche llorona, cabrón! ¡Madre! Saludos hasta Xochimilco No es Distrito Federal Ahora ya es Ciudad de México Que no manchen, pero bueno, ¡ahí va! No sé por qué razón Tú me deprecias Agarró el alcoholímetro, este Este acústico El gallo sonidero No más Le quitaron de la roca ¡Ándele! También salúdeme al gallo Que ya Se le extraña ¿Dónde chingados andas, gallo sonidero? Este pachuquita la bella ¿Dónde chingados andas, gallo? La gente te quiere, güey Pero lejos de ella ¡No! ¡No es cierto, cabrón! ¡Ahí te va! ¡Venga! Llego mi amigo, el Fercho El hombre desde... La Eterna ¿Verdad? ¿Verdad, Fercho? Desde la Eterna Pueblita la bella Por acá me informan que ya está anexado El gallo sonidero Está en el anexo, güey ¿En serio? Ese güey ni toma A la pinche gallo sonidero Donde quiera que estés, cabrón Entra Y apaga tu internet, hijo Hoy por 50 pesitos ya tienes 20 días de internet O sea A un gallo sonidero Que pueden ser 50 pesitos ¡Ah! ¡Ahí va! De saludos para toda la banda del DF De San Vicente, Chicolapan De parte de Cusito De Manhattan, New York Saludos para... ¡Ah, saludos! ¡Súbele, pinche bony! Ya le subí, güey Más bien prende tus... Tus audífonos, güey O súbele tu cel ¡Déle! ¡Sí, dice! Para... Para la gente de Manhattan, New York Para toda la gente de... Dime si alguien me... ¡Winx! De parte de... Cruzito Y la banda de San Vicente, Chicolapan ¡Ahí va! ¡Ahí va! De veras, ¿a poco sí lo violó el pionero? ¿Sí conoces al pionero? ¿Ese güey violó? ¡Sí lo violó, hijo! ¡No manches! Con razón a veces de... Ya no tiene tocadas el güey Por lo salado, me cae ¡Saludo, compadre pionero! ¡Donde quiera que estés, mi canijo! ¡Pachurro, cabrón! De parte de la telerita Bernabé ¡Te dejo libre! ¡Andele! ¡Te dejo libre! ¡Ari! ¡Oye eso! ¡Hasta te doy la dirección! ¡Ajá! Le va a dar la dirección del foro Y me cae ¡Ahí va! Para mi amiga Mónica Mendoza ¡Vecina! ¡Ahí va! Y está para Liz Estudillo también ¡Vecina! Para Lore Rubio ¡Ajá! ¡Nos vamos, señores! ¡Lo amenazamos con regresar! ¡Todo listo! ¡Mmm! ¡Fariz! ¡Ándele, gallo sonidero! ¡Dice! ¡Chiquito, luco! ¡No paga el internet! ¡Que se lo robe como yo se lo robo a mi vecino! ¡Descarado! ¡No ha... ¡Descarado! ¡Necesario en este mundo! ¡Tiquito, luco! ¡Y su esposa! ¡Si quieres irte ya! ¡Te dejo libre! ¡Bueno! ¡Señora Normita! ¡Un saludo para usted! ¡Parte del que la quiere un chingo! ¡Eso dice el güey! ¡Álex! ¡Gutierrez! ¡No me quería decir dónde vivía porque su pinche pueblo se pronuncia bien gacho, ¿verdad? ¡A ver, ponme cómo se llama tu pueblo, güey, para curármela! ¡A ver, ponme cómo se llama tu pueblo, güey! ¡Ponmelo para curármela chido, güey! ¡Tiquito, luco! ¡Me oyes! ¡Como se llama tu pueblo, güey! ¡Pole, no seas gacho, güey! Y deja que la gente se entere, ¿no? ¡Chiquito, luco! ¡Po, cómo se llama, güey! ¡Tu pinche pueblo! Estás como la gente de, de, este... ¡Como lo oye del río que dice! ¡Aquí somos matanceros 100%! Y les digo ayer, son culéis ¡Y saben, me cae! ¡Se habrá se visto! ¡Cubita, qué! ¡La cuba chiquita no manche! ¡O sea! ¡Ubíquense! ¡Van a Madrid un día que vaya allá, verdad, Dios mío! ¡Me vale madre, como quieras! ¡Yo lo que siento, lo digo! ¡Lo que digo, lo siento! ¡Po, qué, quito, luco! ¿Cómo se llama tu pueblo, güey? ¡Ponme! ¡Cómo se llama, güey! ¡Para curármela! ¡No seas culé! ¡Ah! ¡Seducción latina, señores! Desde... La ciudad de México, Xochivico El sur de la ciudad de México Va a agarrar la pinche llorona, güey ¿Qué? ¡Ándale! ¡Ándale! Para mi amigo el Fercho, dice Ya le cambié el nombre a mi ciudad Ahora se llama la ciudad del Perpetuo Perpetuo entierro Puebla de Los Ángeles Pinche Fercho grosero ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Ya llegó mi amiga Erika Méndez Vía Facebook Desde Los Ángeles, California Dice Ni un besito Ni nada ¿Qué pasó? Puche de... Danonino Yo no le hago a la carne de perro Vean, vean, vean cómo se llama su... Su chingado pueblo de mi amigo el Tiquito Luco No te quiero, me cae Me encanta decir ¿Cómo se llama tu pueblo? Se llama... No manches, no lo puedo ni pronunciar Se los juro, me cae ¡Braiva! Intentaré Espérese, pinche coloso Espéreme tantito Vean, dice Caliz Caliz Tlahuaca No manches, ¿qué es eso, güey? Ahora sí me la curé de rochido, pinche Tiquito Luco Para la gente de Caliz Tlahuaca Dios no presumen que son matanceros Pero son culéis también Y mi amigo el Tiquito Luco Desde la ciudad Es un pueblo, ¿verdad, güey? ¿Cuál ciudad? ¿La ciudad de qué será ahí? Pero si hay güeyes que sí, son inteligentes Prueba de eso estás tú, pinche Tiquito Luco ¡Órale! Ya nos vamos, vamos a ponerles otro pedacito Porque ya nos regresamos Dice... así Para el Tiquito Luco y su esposa, la señorita No, perdón, la señora Norma Hasta el pueblo, hasta el pueblo, perdón De Caliz Tlahuaca No manches, voy a hacer diez planas Como cuando me castigaban en la primaria Diez planas de Caliz Tlahuaca Ponlo ahí, güey En el chat general Todo el mundo se la cubre, güey Neta, pinche Tiquito Luco Ponlo, cabrón Y el día que tengo una hermana, por Dios, que te la regalo Me cae Dice, buenos días, mi Foris Por la organización Rompe Madres Atlanta, Georgia Club Casi Guapos Con Luquita la Bella Dictos y aferrados Sí, al PBC ¿Saben qué es el PBC? No manches, güey Aquí no quiero de esa gente La gente que le encanta y le gusta el PBC El Toluco Desde Atlanta, Georgia Tampoco ya también venden esa madre Sí, güey Con razón no se quieren venir, mi cae Ándale a A toda la gente de Atlanta, Georgia Y en especial para mi amigo, el Tiki El Tiki Toluco Dice Con, 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 con tu Con tu prima empezamos Ah, chica Yo qué dije de mi prima No manches Tiki Toluco Yo ni primas tengo, me cae Saludos para este Para mi amigo, el Gallo Sonidero Que lo encerraron Sí Por decir Grosteguer Lo encerraron O sea No tardan en encerrarme a mí Órale pues Mi amigo, el Gallo Sonidero Hasta Pachuquita la Bella Saludos de parte de Ricky Mister Acústico Y va Si te pido que me ames Me rellazas Dele ya salió otro nombre Alistaguaco Pinche, seducción latina Pinche Danonino Hijo de la chilindrina Cari guapísima Bienvenida como siempre Jessica Y va Ya llegó mi amiga La señora Luzma Desde Las Vegas, Nevada Señora Bienvenida como siempre Desde la ciudad El pecado La ciudad que nunca duerme Las Vegas, Nevada La señora Luzma Se subele pinche Ya no subí güey Si me tengo que ir Seducción latina Que vienen mis invitados Esta mañana Aguas Amenazo con regresar En un rato más Señora Luzma Buenos días Hasta Las Vegas, Nevada Saludos Atachurro Y maneje Maneje con cuidado Señora La nena Nesa Dice Foris Dice Mister Acústico Que le pongas una poblana Yo no pongo música poblana No manches Esa música es para retrasados mentales No es cierto No No, 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 no No es cierto La verdad ¿Saben qué? No me gusta Pero sí la pongo ¿Ok? Mister Acústico A ti yo sé que a ti no te gusta La música poblana O sea Después de las rumbas Que compartimos Te gusta la música poblana A mí no me gusta La neta Y lo he dicho siempre Pero la pongo Porque a la gente le encanta ¿Ok? Así es la vida Bueno señores y señores No me resta más que decirles Este Nos vemos más de ratito Quiero que Dar la bienvenida A mis amigos de Rana Rumba Hoy por vez primera Unos compañeros de aquí Amigos Vecinos De Turpetlac Parque